Y Sina Hay veces que me da miedo a mí también No entiendo Y Sina, pero 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 Por lo que sea, creo que Sina no se lleva muy bien con pesadilla A ver, son dos machos, creo que es normal que no se lleven muy bien Por cierto, señor Finn, deseprisa, esta es la segunda manata que ha aparecido en menos de dos minutos No se preocupen, no solo atrás de esto Ya, no es problema, simplemente erre un aviso Aunque sabe que... Que casi llego aquí sin munición No tiene munición de pistola? No, ya compré, ya compré Vendí al... ¿En serio? Que da usted ¡Marchemos! Pues lo que le iba a decir De todos modos, aunque hagamos esto, voy a mantener un ahorro constante de mínimo 1.300 dólares, por ejemplo. Y por si acaso, si se diese la oportunidad de comprar la empresa minera en cuanto estuviese libre, se tendría. Bueno, mejor así. No quiero que me pillen desarmado, a decir la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Marchamos a la nieve o...? Tendríamos que meter las pieles primero. Es cierto. Ah, este es el sitio más cercano. De hecho, buenas noticias. Dos de los atacantes del otro día se han marchado del control. ¿A cuáles, si puedo preguntar? Daniel Vázquez y Lucy Fernández. Tabernera y el del Establo, ¿puede ser? Sí. Solo se quedó la que se puso súper agresiva con... ¿Vamos a adelantar un poco? Que Rosalind parece que tiene prisa. Siempre que no. Ah, da, da. Lo sé bien. No. No, no. No, no. Eh, pa... Señor Finn, había como un camino por la montaña, ¿no? Algo así. ¿Para qué? ¿Para acostar? Es un poco escabrosa, pero sí. Bueno, en peor residuos nos hemos metido, Señor Finn. Sí. Una vez metí a... a lluvia en una mina. Yo hice eso con ti. Saben que el camino de la izquierda literalmente es línea recta, ¿no? Es que con MastraBerry no lo... Yo creo que he ido dos veces a Struberry y las dos veces por cosas malas. Yo he ido dos veces y la última vez que fui me secuestraron, así que... Ya lo he dicho. Y las dos veces por cosas malas. Bueno, tres. La tercera no fue tan mal. Ciertamente... salió ciertamente bien. No. 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 Pues yo voy a aprovechar para hacer lo que te he dicho. De acuerdo. No sé, vayan muy lejos. No los encontraré. No, no, no. Y ya está. 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 Y ya está.